Para la conmemoración del Día del Maestro, mi mensaje sería que sigamos en esa línea de ser maestros por convicción, porque cuando yo soy maestro, que estoy convencido de eso mismo, de ser maestro, cada día estoy en plan de mejoramiento. Cada día veo a mis estudiantes, a mis niños, niñas, jóvenes y adolescentes como el centro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos una parte de reconocimiento a esas estrategias lúdicas, pedagógicas, significativas, que se construyen desde el aula y poder premiar a los mejores. ¡Gracias!